hola mis queridos escultores de papel los saludas amiga llena vi piñatas aquí les muestro lo que nos mandó nuestra querida clienta cómo quedó el sombrero ya para el baile de los enanos como ven luce mucho y bueno me encantó espero que a ustedes también les guste y solamente quería mostrarles cómo quedó ya con el niño vestido y bueno pues nos vemos pronto pronto en otro vídeo adiós y